Hola chicos, soy Wilkins y se te quedan haciendo el saldo de ser un nuevo video para el canal Y el día de hoy, gente, les voy a hablar de los mejores autos Les voy a contar cuáles son los mejores autos para usar en Rocket League hoy en día Los que más se usan en el competitivo Pero antes de poder explicarles eso, tengo que enseñarles lo que es la Hitbox Y la Hitbox, básicamente, son todas las partes de nuestro personaje Que interactúan con los demás jugadores, con los objetos y con el mapa mismo En nuestro caso, que es Rocket League nuestro juego Nuestros personajes son autos Entonces, básicamente, la Hitbox es lo que interactúa con el balón Lo que interactúa con el mapa y con los contrincantes En pantalla estarán viendo un ejemplo más o menos de lo que es la Hitbox Y la Hitbox es un rectángulo Y todo lo que esté por fuera de ese rectángulo Se le pueden llamar partes fantasmas o partes invisibles Porque básicamente eso no interactúa con nada Solo lo que está dentro de ese rectángulo Espero que lo hayan entendido Y ahora quiero contarles de que hay seis tipos de Hitbox Todos los demás autos dentro del juego se dividen en estas seis formas de Hitbox Hay dos autos que tienen una Hitbox exclusiva para ello Como lo es el Batimobile y el Merc Las demás Hitbox son los Breakout, los Dominus, los Híbridos, los Octane y los Flame Así que espero que hayan entendido bien lo que es la Hitbox y para qué se utiliza Y por qué es tan importante Porque de hecho la Hitbox es lo único dentro del juego que siempre es variable Pueden haber Hitbox más altas, otras más aplastadas, otras mucho más largas Entonces por eso también se definen nuestros autos del día de hoy Ahora sí los mejores autos que he escogido para esta lista Los he escogido porque en toda mi búsqueda son los que la gente más ha utilizado Los que utilizan mucho más los pros Y su nivel de buenardez es definida por su tipo de Hitbox Por la posición en la que se puede utilizar dentro del campo de juego Por su movilidad, por lo fácil que es utilizarlos Y ese tipo de cosas Así que ahora sí comencemos Ey, aclarar No están en orden de mejora a peor ni nada de eso Simplemente son los cinco mejores y ya está No hay un orden, ¿eh? Ok, y el primero del día de hoy es el Merc La Jipeta, como otros le dirían Y hey hermano, ya sé que lo has utilizado por la canción Pero déjame decirte que si lo estás utilizando hiciste una gran elección Porque este auto tiene la Hitbox más grande dentro del juego Y de hecho es el único en su clase No hay ningún otro carro que tenga esa Hitbox Bueno, de hecho en estos días salió uno que también la tiene Y es el camión de batalla de Fortnite que entró a Rocket League Si quieren saber cómo conseguirlo ya saben aquí arriba está el video yo explicándoles Y básicamente se utiliza demasiado en el competitivo y en las partidas obviamente informales Por lo grande que es y se utiliza más para las personas que les gusta defender o tapar Ya que al ser tan grande acapará mucho más espacio de la cancha El siguiente auto de la lista también es un auto que tiene una Hitbox especial para él Ningún otro la tiene Y es el Batmobile Y dirán, ¿en serio el Batmobile? Sí, el Batmobile es un auto que salió con un DLC de Batman hace un buen tiempo Básicamente ya no se encuentra porque todos los DLC los quitaron del juego La única forma de obtenerlo es haciendo tradeos o comprándolo en alguna página Pero básicamente ya no hay forma de tenerlo ¿Y por qué es tan bueno? Porque tiene la Hitbox más larga del juego Es el más largo y más plano de todo el juego ¿Y qué tiene eso de bueno? Pues que al ser tan largo siempre llega de primero a todas partes Al ser tan largo llega de primero a todas partes Y por eso se utiliza tanto en el competitivo Y por eso lo utilizan y le gusta a tantas personas Además de que es un auto bastante, bastante fachero ¡Ey, ey, ey, ey! Mi hermano, suscríbete y activa la campanita, papi Ya, perfecto hermano El siguiente auto es el Dominus Y este auto es el auto perfecto para comenzar en el juego Dirán, ¿por qué? Porque se maneja demasiado fácil Demasiado fácil Su tamaño, su Hitbox, su estilo Hace que su manejo sea demasiado sencillo Por lo tanto es que se utiliza tanto No tanto en el competitivo Pero sí para comenzar a aprender a jugar Para dominar las mecánicas Se utiliza bastante Ya que es un auto muy versátil Y se puede utilizar en la mayoría de posiciones dentro del campo Así que hermano, si acabas de comenzar dentro del juego Te invito a que lo probes hermano Además de que es un auto que viene ya gratis por defecto El siguiente carro del día de hoy se llama Fene ¿Y por qué es tan bueno para estar en esta lista, Wilty? Pues porque su Hitbox es exacta Exactamente como está el carro Así es la Hitbox No tiene partes fantasmas, partes invisibles No tiene nada de eso Es perfectamente como está Se usa mucho en el competitivo por los profesionales Pero tiene un problema Y es que no hace parte del juego O sea que para conseguirlo Tendrás que encontrarlo en recompensas O comprarlo en algunas páginas O tradearlo con alguien que lo tenga Pero si vos lo tenés Y no sabías que era tan bueno Pues te invito a que lo uses Porque tenés uno de los mejores del juego Y ahora sí Este que sigue Es la Divina Papaya hermano Este auto es catalogado como el mejor de los mejores dentro del juego Ya sea por los que jugamos informalmente Por los que jugamos basquetbol Por los que jugamos hockey Por los que jugamos dropshops Por los que jugamos modos de juego preterminados Por los que jugamos competitivos Por todos Es catalogado como el mejor Así que está de trucha, papi Porque se viene Y este auto es el Octane El Octane hermano El Octane O sea, el mejor auto de todo el juego Y no lo dan de primerito en el juego No lo dan de primerito Vos descargas el juego Y ya lo tenés Y yo personalmente Es que casi no lo utilizo Porque no es muy fachero el pana No es demasiado fachero Pero si quieren optimizar su juego Y ser de los mejores Les invito a que lo utilicen Porque este auto sirve demasiado Para hacer flip Para hacer amagues Y se puede utilizar En todas las posiciones dentro del campo Es muy versátil este auto Este auto tiene la mejor hitbox dentro del juego Porque al igual que el Fenex Tiene la hitbox exactamente como es Pero este es aún mucho más versátil Este es mucho mejor para volar Se mueve mucho mejor Y este se usa en todos lados Es el más utilizado por los profesionales Lo puedes encontrar hasta en los últimos rangos Hay gente que lo utiliza Es perfecto para jugar básquet Perfecto para jugar hockey Para jugar dropshot Para lo que sea Es perfecto este auto Así que bueno gente Como todo lo bueno Llega su final Acá llega el final de este increíble video Espero que les haya gustado Espero que hayan entendido Y que hayan encontrado La respuesta a sus problemas Suscríbanse aquí en la campanita Porque subo 3 videos a la semana Hermano Y se viene mucho contenido hermoso De Rocket League Porque es mi segundo juego favorito Como hacer desafíos Como jugar Gameplays random Notas del parche Noticias Cargado de contenido Así que suscríbete aquí en la campanita Para que no te perdas nada Seguime en mis redes sociales Instagram y Twitter Para mucha más información Si quieres ver streamings Bastante random Y entretenido Estoy en Twitch Como Will16YT Y si quieren encontrar Con quien jugar partidas Con quien hacer desafíos Con quien subir de nivel Nuestro disco Del disco de nuestra familia De los War Boys Está en la descripción Y recuerden que soy el hombre Que se convertirá En el rey de YouTube Atestigüeme Si tratas de aparentar Algo que no eres Se expumará La magia igual Que da la ilusión A qué debo enfrentar Salvaje y plenamente El milagro De vivir ¡Gracias!